Hola a todos, bienvenidos a mi casa, mi nombre es Javier Díaz Uribe, yo soy cocinero colombiano y el día de hoy les quiero invitar a cocinar en este grandioso evento que es una cocina de migrantes entonces les voy a contar parte de mis aventuras que he vivido en este país he conocido la guajira, la amo profundamente y el día de hoy voy a cocinar una ensalada a través de estos ingredientes acá tengo frijol guajiro, frijol pirojuy y tengo un camarón directamente de la guajira vamos a hacer una deliciosa ensalada, una ensalada con una mezcla de productos de la guajira y también del centro del país, dándole ese toque de combinar o transformar estos ingredientes y bueno, y sacar una receta deliciosa entonces les voy a contar, tengo que ir viendo abajo, estos frijoles se cocinan muy rápido este frijol guajiro tiene una composición que se cocina rápido y también al pirojuy pero este frijol lo utilizan fundamentalmente para hacer sopas o arroces entonces como la voy a ir sirviendo, lo voy a dar a darle una cocción por el momento lo que voy a hacer es que voy a empezar a organizar mis productos para esta receta entonces como yo les dije a ustedes, voy a utilizar productos completamente diferentes para darle ese sabor del centro también del país entonces tengo mango, tengo mango, tengo lulo estos productos son muy sencillos de trabajar son muy sencillos de trabajar y además le va a dar un sabor deliciosa a nuestra ensalada vamos a sacar unos cubos de mango esto aparte de dar un sabor también nos da parte de presentación tengo mango, el caso del lulo lo voy a colocar, me parece que la presentación es hermosa el lulo me parece una medalla y adicional a eso nos da un aporte de sabor increíble para esta receta como la parte de presentación es muy valiosa cuando cocinamos vamos a colocarle y lo vamos a decorar muy bien para que quede un muy buen montaje como yo les decía aparecen unas medallitas voy a colocar el lulo el lulo es muy rico con la combinación de sal entonces le voy a colocar un poquito de sal para la presentación tengo cilantro y cebolla morada ya está cocinando el frígol lo más importante es que la cocción es rápida y lo que queremos es consumir una mezcla medio crocantica diferentes sabores entonces acá ya tengo mi cilantro lo más importante es que nosotros somos de resultados de una migración entonces nosotros debemos aprender a cocinar y a conocer nuestros ingredientes y traerlos a las diferentes partes del mundo y de Colombia para que conozcan que es lo sabroso que tienen diferentes regiones entonces esta es nuestra cocina, es una cocina diferente, llena de sabores, llena de historia y sobre todo llenos de mucho amor por lo que hacemos voy a mandar un saludo supremamente especial a Zayda que es una gran cocinera siempre he dicho que es mi mamá en la cocina de la guajira es increíble lo que hace pone todo su amor en esa cocina y eso es lo más valioso voy a sacar un plato de peltre este plato de peltre es parte de nuestra cocina pero antes se va a calentar eso el frigo es como si se cocina tan rápido voy a probarlo a ver como va a usted le falta un poco a usted le falta un poquito listo, muy bien entonces, ¿qué debemos hacer? como todo en la cocina debemos darle un valor agregado un sabor, una característica les voy a ir contando lo que estoy haciendo acá entonces acá yo tengo mi mis de lechugas ese mis de lechugas ya está limpio organizado lo más importante es que le demos todo ese proceso higiénico voy a empezar a trabajar mi camarón de la guajira es un camarón bastante tierno es muy fácil de trabajar voy a cortar un poquito de aceite ya huele a frijol voy a ir cortando mi cebolla vamos a organizarnos un poquito la fruta a mí personalmente me gustan estas combinaciones entre dulces y saladas estas combinaciones son llenas de mucho, de mucho, de mucho sabor y es un valor agregado que le damos nosotros tenemos esta cocina de tonalidades agridulces vamos a picar la cebollita voy a mezclar la cebolla con el mango ahora tengo mi cilantro ahora tengo mi cilantro picado voy a ponerle sal pimiento no le eché tanta sal a los camarones porque nosotros tenemos muy buenos mariscos en este caso tenemos muy buenos camarones en la guajira tienen bastante sabor entonces debemos probarlos debemos probarlos son increíblemente ricos son cocción rápida completamente rápida voy a colocar un toquecito de aguardiente me gustan todas las tonalidades de aguardiente trapear vamos a preparar vamos a revisar mi frigo ya está casito ya hace falta yo creo que al finalizar la receta son bastante rápidos de cocinar le voy a dar un toquecito de comino y de color dándole ese toquecito del centro del país pues realmente me gusta ponerle ese toquecito más que esta es una cocina más que de 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 tradiciones de de migrantes de conocer tradiciones de esos productos que hoy los reconocen ya están voy a empezar a organizar esta lechuguita voy a colocar los dululos acá ya tengo la mezcla de cebolla y mango voy a colocarle un poquito y pico de limón ya están nuestros camarones vamos a escurrir los frijoles que ya los tengo listos ya estoy en una muy buena cocina como les dije, cocina es muy rápido igual como todo en TV la idea es aprovechar el tiempo acá ya tengo mi frijol y acá tengo mi segundo frijol nos voy a pasar por arroz fría para detener parte de su torción a mi me encanta trabajar con estos frijoles porque son muy sabrosos son muy ricos y adicional son bastante nutritivos vamos a poner esto por acá el frijol está blandito está bastante tierno hay que cogerlo con delicadeza vamos a ponerlo encima esta ensalada el punto de sal no se lo puse por una razón porque los camarones tienen bastante bastante sabor es un producto bastante rico en características de sabor entonces es importante que no le pongamos tanta sal esa es mi recomendación igual si los quieren cocinar con un poquito de sal les puede dar un valor agregadísimo muy importante vamos a colocar nuestro camarón de la guajira un camarón sumamente rico saludable son detalles de mi querida Zayda mi madre de la guajira una gran mamá importadora de tradición acá tengo mi mezcla de mango con cebolla cebolla usualmente me encantan estas recetas porque estas recetas son fáciles nos enseñan muchas cosas de los ingredientes de nuestro país y adicional a eso nos muestran la riqueza de lo que nos falta por conocer entonces la invitación es que nos sigan en este maravilloso evento que la pasen muy bien y que aprendan mucho de todas esas tradiciones que nos hacen un país grande y maravilloso y listo la receta del día de hoy es una receta muy sencilla de hacer es una receta con mucha historia y con mucho sabor entonces tengo una ensalada con frijol pirujuy frijol guajiro camarón de la guajira y con muchos sabores del centro del país nos vemos pronto cuídense mi nombre es Jair Díaz Uribe y espero que nos acompañen en este maravilloso evento chao mi nombre es Jair Díaz Uribe